¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy José Luis Pérez Alvela, tu amigo médico. Y estamos acá todos los martes, jueves y sábado. La manzana, ¿por qué es tan poderosa la manzana? Acá tenemos una manzana Israel, otra manzana delicia, otra manzana que se llama Golden. Es una manzana verde, la que se usa en la avena o en el agua de manzana. La manzana tiene propiedades antiquísimas. Entre sus contenidos, el desbloqueador del interior está la pectina, que también tiene el membrillo. La manzana acompaña en todos los extractos, el de zanahoria, el de piña, va muy bien. Acompaña todos los platos, desde el puré de manzana, tu avena con manzana, la manzana al horno. La manzana tiene el ácido málico. El ácido málico, cuando tú lo juntas con el cloruro de magnesio, se forma el maleato de magnesio, que es un magnesio muy limpiador. Si le echas un cítrico, maleato y citrato de magnesio. Y el puré de manzana, tan rico, ¿sabe cómo lo hacen? Bien fácil, bien lavadita, sin azúcar, sin nada, al horno. Una vez saca del horno, ya, y lo pasa por un colador. Ya, toda la cáscara que tiene una capacidad impermeable, es como un plástico, la cáscara sale fuera y ese purecito lo pones en olla de acero, a fuego muy lento, como un guí, un guí de manzana y tal. Y se va a evaporar más y te sale una compota con su propio dulce de la manzana, pero que es un manjar de los dioses. Cuando tiene una diarrea que es viral el 90%, la panetena lleva zanahoria y manzana, tres zanahorias y tres manzanas. Porque la pectina que tiene, pues, va a ayudar muchísimo a calmar la inflamación, tanto en colitis, queda muy bien también con la gelatina china, con el agar agar. Ah, hay otra receta. La manzana pelada, las rayas, cuando hay una diarrea intensa, no va a cortar la diarrea, porque la diarrea no hay que cortarla, pero sí va a pasarle minerales y desinflama. Las rayas lo dejas ahí que se oxide unos 20 minutos y así oxidado, lo haces un purecito, una maladía cuando hay inflamación del colon o una diarrea intensa, va a calmar. Recuerden que estamos ahí, mira mi página, estamos acá en Martejo de Cisado, pasa la voz, Bienes Salud en YouTube. Bienes Salud, comenta este video si te interesó, si no te interesó también lo comentas. Suscríbete si no te gustó, también suscríbete, si te gustó. Salud por todo el Perú, por nuestros ángeles, por nuestra familia y por este espacio que quiere lo mejor para todos.